Votamos rechazo porque rechazamos la violencia, rechazamos la traición a Chile. Principalmente eso es lo que nos motiva a estar el día de acá. Yo creo que la gente está abriendo los ojos y por ahí hay un grito que dice fuera Piñera, fuera Gabriel, vendieron la patria igual que Bachelet. O sea, sin distensión política, izquierda y derecha que han estado en el Parlamento han vendido nuestro país. Entonces el rechazo es una forma de decir no, Chile es para los chilenos. Bueno, primero agregaremos nuestros problemas de manera interna, pero no permitamos que la inmigración termine destruyendo muchos de los avances que hemos logrado como país. Es muy injusto para muchas personas que se priorice en temas de salacuna, en temas de vivienda, en temas de becas estudiantiles, a personas que vienen de otros países y se releguen a los chilenos que han estado durante generaciones acá. Los padres nuestros, los abuelos nuestros han luchado por hacer surgir este país y lo más correcto es que primero se prioricen las necesidades al interno del país y con posterioridad veamos si podemos ayudar a otros países. Pero sobre todo responsabilizar a la izquierda por la crisis humanitaria que se vive tanto en Haití, como en Nicaragua, como en Venezuela y como hoy en día también lo estamos viendo en Argentina, con países con cesantías gigantescas, con aumento de la pobreza, utilizando fórmulas que se han repetido una y otra vez y han fracasado absolutamente todas. Así que llamamos nosotros, a todos los patriotas de corazón, no es necesario que usted sea ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Solamente, si ama Chile y quiere un futuro mejor para sus hijos, comienza a sumarse a estas convocatorias que se van a hacer más o menos permanentes acá, enfrente de las oficinas de la ONU y la CEPAL, en la comuna de Vitagura, a pasos de la ex rotonda Pérez Sucovich, en la comuna de Vitagura.